Hola mi linda gente, aquí me encuentro con el papá de Dori, él en este momento está trabajando, miren con una máquina de... Está filmando ahí la madera. Es un señor emprendedor en Rigoberta, el papá de Dori. Está trabajando. Ahí está Bete ayudándole, teniéndole ayuda para que no se le haga mover. Esa es la... ¿Cómo se llama la máquina de Rigoberta? Ah, pulidora. Ah, pulidora. ¿Y esto qué está haciendo? ¿Qué es? Esta es una puerta para una... Para un roperito. Ah, una puerta para un roperito, miren. Sí, una puertecita para un roperito chiquito. Qué bonito, miren. ¿Y qué tal, don Rigo? ¿Cómo se siente estar ya en su labor aquí haciendo sus cositas? Ah, bien, aquí traveseando, jugando el tiempo. Yo le dije que el día a mi papá de Dori, que mi ropero tiene que tener una gaveta, una puerta. Ah, le va a hacer una puerta. No, él no quiere hacer, me va a decir que no tiene madera para comprar. Ah, madera, falta que... Ya le vamos a dar para que le compre la madera. Madera, gracias. Gracias, que le va a dar. Para que le haga la puerta. Mira, papito, ¿se parece a mí o no? Sí. Espéreme, pues así no... Sí, más. Sí, se parece, ¿me? Se parece bastante. Mira aquí, a ver qué le pasó, miren. Ah, una llaga podrida. Mira, solo porque le aconsejo, no le gusta. Papito, pórtese bien. No andes así haciendo eso. Ay, miren. Pero sí se parece a usted. Sí, va. Ella, sí. ¿Cuántos años tiene usted de estar trabajando en estas cositas de hacer banquitos, más que todo banquitos? Yo fui motorista y hoy, después que vine aquí, tengo cinco años de estar traveseando. ¿De veras? ¿Cin cuáles? Estos poquitos de madera que consigo. Ajá. Verdad. Tarimas. Ah. ¿Cuánto vale cada tarima cuando la compras? Vale seis, siete. No tiene predios. ¿A veras? Porque hay de varios predios. ¿No hay de cinco? Hay de cinco, pero no sirven. Todas nudotas, todas rajadas, ya la de siete. Y si alguien tuviera manera, como por ejemplo, más gruesa, que a él le gustan de la manera de veras huesas, ¿A qué hora le daban a cuatro, a cinco y a siete? ¿A cómo? A seis, siete. A seis. A seis, siete. ¿Una tarima? Ajá. Pero una tarima de distinto. Y para la puerta... Tarima de uno veinte de largo. Ajá. Por... Quiero ver... Por un metro de ancho. No. No. Por ochenta de ancho. Y para la puertecita que necesita Betty, digamos, un ejemplo, ¿cuánto? Una tarima de a seis. Dale, no me ve. ¿Se le va? Ah, le preguntamos aquel día, porque necesita también la de atrás, que está podrido, ¿cómo se llama? Esa cuesta una... Esa cuesta la madera, aunque sea de pino, ¿verdad? Cuesta por lo menos unos... No, que le dure, eh. Doce, quince dólares. Ah. No, que le dure, no. Las piezas. No, aquel día dije, eran veinticinco, las de las tres. Pues sí, pero... Veinticinco de las tres tablas, así gruesas. Tablas para ver las tres piezas. Porque fuimos a preguntar ahí por San Bartolo, y el carro está bueno. ¿Ah? El carro está bueno. Vaya, lo que no sé. Sí, no sirve el carro. No, cabe nada. Bueno, pero en Rigoberto, aquí pasa bien él, ve en la mañana, aquí a su casita. ¿Cuántos años tiene, en Rigoberto? Setenta y cinco. Setenta y cinco años, miren, y él todavía hace su trabajito ahí. Todavía a través de ellos. Y cuando hace banquito, va a Quedores, le ayuda a vender banquito. Ella me ayuda a vender banquito. Por eso no me quiero para la hospital, porque mire, uno va a ver qué comida. Mi mamá llegó aquí, digo, un dólar la llevé. Por eso no iba ahí, porque no tenía palpasajaba, está buena mamita. Pero a mí me aún no vengo al hospital, aunque saco el león, un dulcito, como va a verlo, le agrada a uno. No, si la queríamos, la queríamos llevar porque le duele la cabecita. No, ya se me quitó. Ya se le quitó. Sí. Ah, vaya, mire, ya se le quitó la... Este, ya lo hice allá. Ah, vaya, Tomás, vaya. Ya le quitó, ya le quitó el dolor de cabecita, dice, bueno, pues que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Yo vení ahí para llevar la consulta, pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Lo bueno que me encuentro con usted aquí, que está trabajando. Así es. ¿Verdad? Sí. Aquí está en su trabajito y primero Dios que encuentre tarima de comprar, ¿verdad? Primero Dios. Para lo de Doris vamos a ir ahorrando porque yo creí que era menos lo que se gastaba. No, bastante. Y es bastante. Vamos a ir ahorrando primero para ajustar el dinerito. Para ajustar el dinerito para comprarla. Sí. Para comprarla porque está dura la vida. Está dura. Sí, la vida está dura. Así es. Bueno, pues mi linda gente, yo sé que hay suscriptores que apoyan los de la tercera edad. Yo voy a dar mi número. Por si alguien quiere compartir una bendición que Dios les haya dado para don Rigoberto. Ya han habido suscriptores que le han mandado a él y a la niña Angelita. Por ser de la tercera edad, pues yo voy a dar mi número. El 503-6420-5151. El área de acá es 503. El número mío, 6420-5151. Para alguien que quiere darle una bendición a que sea pequeñita, a don Rigoberto. Aquí pues nos conformamos con 5 o 10 dólares. Lo que sea de su voluntad, lo que esté a su alcance y lo que le nazca de su corazóncito. Y los que se sienten bien y les agrada ayudar a los de la tercera edad, pues él ocupa su dinerito para comprar azucarita. Va a ver oír que tiene su botecito de azúcar. Leche, café, aceite, a los frijoles, 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 leche, café, azúcar. Y gracias a Dios, denle gracias por la bendición que nos mandaron a los víveres. Ah, les trajeron víveres. No, pero aquel día. Ah. Yo 25 dólares, yo 25 dólares a mí. Ah, sí, sí. Fue la niña, me llama gracias a la niña. Sí, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Pero le agradezco, le agradezco. Para aquellos que Dios les va a tocar el corazón y quieran mandar una ayudita a don Rigoberto por ser de la tercera edad, el papá de Dori, ya. Dios les va a multiplicar de antemano. Algún saludito para despedirnos. Saludos, cuídense mucho. Dios, Dios que los bendiga. Eso. Así es. Esa es la pulidora y esta es? Esta máquina qué es? Ah, ahí está la otra, es del taladro. Ah, ese es el taladro, aquel? Aquel, no, aquel es el taladro. Ah, aquí está el taladro. Es para hacer los hoyitos, para meter los clavos, porque es de raja. Ah, ahí está el martillo y esa es la escuadra? La escuadra. Para medir? La escuadra. Y esta para qué es? Es la prensa. Ah, la prensa, se llama. La prensa para agarrar las piezas. Ah, qué bonito. Aquí miren la prensa, se llama esa máquina. Prensa, se llama. Allá está Dori, que ya va a dormir, descansar en su máquina. Bueno, pues don Rigoberto, los centavitos le sirven para comprar maderita y su cafecito, su lechita, su azucarita. Así es. Y su café y pancito, y su frijolito. Y jaboncito para bañarse. Ah, jaboncito para bañarse también. Así es que espero que les guste este video. Gracias don Rigoberto por estas palabritas. Vaya pues. Que Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga a todos. Eso, gracias. Para los de buen corazón, ¿verdad? Sí. Vale pues. Dios le bendiga. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bueno. Venga. 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 Venga.